Hola, sean bienvenidos, en este video les mostraré como capturar a Cherubi. Para Pokémon Horror e ArtGold, y Plata SoulSilver. Solo podrás cuando tengas la Pokédex Nacional. Cherubi solo se le consigue usando golpe cabeza en uno de los árboles especiales que hay en el Parque Nacional, estos se encuentran al noroeste del Parque Nacional, usando un Pokémon con el movimiento Treparrocas, para poder llegar a estos árboles, si usas golpe cabeza en cualquiera de los demás árboles no aparecerá. Golpe cabeza te lo enseña un tutor de movimientos que se encuentra en el Encinar, sin importar que lo hayas hecho antes, siempre que vuelvas se lo podrá enseñar a uno de tus Pokémon, el movimiento Treparrocas, lo consigues después de ganarte todas las medallas de la región de Canto, en el que después el Profesor Oak te lo entrega en su laboratorio. Cherubi, tiene un 35% de aparición, por lo que será rápido encontrarlo, aparecerá de nivel 18 al 25, tiene un ratio de captura de 190, por lo que no será difícil capturarlo, puedes simplemente tirarle las Pokéballs hasta que se capture, pero yo usaré un Pokémon con el movimiento falso tortazo. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora mostraré las estadísticas en las que más se destaca Cherubi. Se destaca más en ataque especial, y defensa especial, con las demás estadísticas parcialmente bajas. Al nivel 25 evoluciona a Cherrim, el cual tiene dos formas. Su forma encapotado, la cual por la noche, en los días nublados, o simplemente cuando no hay sol, Cherrim se cubre con unos gruesos pétalos morados, adoptando forma de capullo de flor, y en la parte inferior tiene los ojos. Pero cuando detecta luz solar fuerte, despliega los pétalos y absorbe todos los rayos posibles. En combate, mientras haya solo sol abrasador cambia la forma soleada. En el resto de climas permanece en forma encapotada. Las cuales, ambas formas se destacan más en ataque especial, velocidad, con las demás estadísticas altas y bien repartidas, solo que el ataque normal no está tan bajo ni tan alto. Solo este tipo planta, por lo que tiene 4 resistencias, y 5 debilidades, solo tiene la habilidad Don Natural, que causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Su potencia y tipo depende de la valla equipada que lleve el Pokémon. Por nivel puede aprender buenos movimientos como danza pétalo, día soleado, rayo solar, por MT, tóxico, hiperrayo, gigadrenado, danza espada, y irbalazo. En conclusión, es buen Pokémon tipo planta. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Puedes comentarme tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente vídeo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale tu pulgar arriba. Suscríbete si te gusta ver este tipo de vídeos. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo.